Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Lo que sufre un hombre al parir lo graban dando a luz tras 10 horas de trabajo de parto. Danny Wakefield confiesa estar atravesando la etapa más feliz de su vida después de haber dado a luz a su hermosa hija Wilder Lea, a fines de noviembre de 2020. El hombre trans de 38 años es un padre soltero que toda su vida soñó con la maternidad. Y después de un proceso de fecundación en vitro, ha logrado cristalizar su meta y llenar de amor a la pequeña Wilder. El hombre que vive en Washington, creó una cuenta en Instagram específicamente para documentar todo el hermoso proceso de su embarazo y el parto, logrando tocar miles de corazones alrededor del mundo. Danny tiene casi 80.000 seguidores. Desde que se enteró que estaba embarazado, apostó por tener un parto en el agua, en su domicilio. Algo que últimamente se ha vuelto tendencia entre algunas influencers, que prefieren tener un equipo especializado en casa para traer al mundo a sus bebés. Fue así que después de que grabara todo el proceso de su parto y lo difundiera en las redes, pasó a la historia por ser un hombre que logró dar a luz y cumplir su sueño. Tras 10 horas de un duro trabajo de parto, Wilder vino al mundo. Danny causó furor desde el mismo día en que anunció su embarazo mostrando una ecografía de su bebé. Se mostró feliz y orgulloso, pero sabía que se enfrentaba a una etapa difícil, ya que aunque cuenta con el apoyo de su madre, ser padre soltero no es una tarea sencilla. Danny confesó en sus redes que a los 15 años salió del armario mostrándose al mundo como lesbiana, ya que le atraían las mujeres. Pero a los 22 años, decidió que ese no era su lugar en el mundo, y comenzó el camino de transformación hormonal y quirúrgica para ser un hombre. Danny nació como como mujer, se convirtió en hombre trans pero conserva los órganos sexuales femeninos. Aunque pensó que sería señalado e incomprendido por su embarazo, se quedó atónito al ver el apoyo masivo que empezó a recibir en las redes. Y entonces abrió su corazón en Instagram, que pasó a ser su diario íntimo, donde acumula miles de comentarios de admiración. Estaba muy nervioso pero a la vez con ansias de conocer a su bebé, así que se adecuó todo para que el parto en la piscina inflable fuera seguro para él y su pequeña. Lo que sufre un hombre al parir. Finalmente, después de una exhausta labor de parto, dio a Lucy lo más difícil había pasado. En un momento dado, la partera le confesó que probablemente la bebé estaba en peligro, pero tras mucha tensión y angustia, todo resultó según lo planeado. Terminó agotado. Ahora le quedaba disfrutar de su hija, a quien no deja de contemplar ni por un solo instante. Danny aseguró que jamás se había sentido tan poderoso y orgulloso en su vida. La bebé terminó naciendo sana, muy sonriente y llena de energía. Danny se tomó unas cuantos días solo para él y su pequeña, privándose de aparecer en redes, lo que causó mucha preocupación entre sus seguidores, considerando el riesgo inicial que tuvo Waldor. Pero días después, solo tuvo palabras de gratitud por todo el apoyo emocional, asegurando que ambos están perfectamente. Ahora tienen un largo camino por recorrer juntos, y aunque no se libra de quienes lo señalan por su acto aberrante, y que confundirá a su pequeña con su condición de padre, son muchos más los que lo apoyan. Él solo quiere llenar de amor, y protección a su pequeño rayo de sol. Déjanos saber qué opinas del polémico embarazo, y parto de este hombre que está dando tanto de qué hablar en las redes. Comparte. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.